Ya no creo en nada, hasta dudo de ti Ya no creo en nada, hasta dudo de ti Siento desconfianza, ya no creo ni en mi Mi mente se ofusca, ya no sé qué decir Me enloquecen los celos que yo siento por ti Malditos sean los celos que envenenan mi alma Maldita sea la duda que acabó mi ser La cruel incertidumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será, que no entiendo la razón Será porque hay en tu amor, alguna interrogación Dime, dime la verdad, desengáñame mejor Que yo prefiero un puñal a la duda de tu amor Malditos sean los celos que envenenan mi alma Maldita sea la duda que acabó mi ser La cruel incertidumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será, que no entiendo la razón Será porque hay en tu amor, alguna interrogación Dime, dime la verdad, desengáñame mejor Que yo prefiero un puñal a la duda de tu amor Gracias por ver el video